Siendo las 10 y 40 de la noche del martes 4 de octubre, el periodista Erick Fabián Niño fue víctima de un atentado sicarial en el municipio de Puerto Wilches. La víctima manifiesta que fueron varios los disparos que le realizaron al frente de la emisora donde realiza sus labores diarias. Esa noche, tipo 10 y 40 de la noche, me hicieron varios disparos al frente de la emisora. Pues la verdad, al parecer los sicarios estaban buscándome, pero lo que hace que no estaba yo, me hicieron esos disparos a la vivienda como una advertencia. Pues recordemos que ya en Puerto Wilches ya van 20 los actos sicariales entre esos dos líderes sociales y como lo digo yo, yo no estoy haciendo nada malo, solamente lo que estoy haciendo es publicar las noticias, lo que pasa en Puerto Wilches, sus alrededores, esa es mi labor como periodista, como lo que estoy haciendo ya varios años. Se dijo que es preocupante la situación, ya que el hombre no cuenta con ninguna protección y por este atentado su vida está corriendo peligro.